Uno de los medios de nuestra ciudad, el semanario La Región, fue distinguido con el premio Corrientes 2008. En ese sentido, nosotros fuimos a dialogar con el director de ese semanario, el doctor Juan José Ayala. En realidad para mí fue una sorpresa, una grata sorpresa. En primer lugar porque nunca trabajábamos para recibir premios. Trabajamos con la responsabilidad que nos exige estar al frente de un medio de comunicación, informando, sobre todo generando opinión colectiva en la gente, y eso demanda una responsabilidad tremenda. Yo recibí en el correo electrónico de La Región justamente la información de que el semanario La Región estaba nominado para recibir el premio Corrientes 2008. y que en su competencia había otro semanario de distintas localidades de la provincia, como Paso de los Libres, Mercedes, Curuzucuatiá, Santo Tomé, Bellavista, Virasoro, Salada, Empedrado, entre otros. Bueno, en la ventaja comparativa que los organizadores me dijeron, hicieron un sondeo de opinión desde el mes de junio, julio del año pasado hasta el mes de diciembre. La Región resultó calificada como mejor semanario de la provincia por su estilo, por el contenido de sus páginas, y básicamente por el alcance de su cobertura, porque nosotros en realidad, si bien somos un periódico local identificado con Ituzangó, lo que pretendemos es transmitir lo que ocurre en nuestra región, de ahí su nombre es la región. Arrancamos en Resistencia, después en Corrientes Capital, localidades del interior, Posadas, Encarnación y algunas ciudades fronterizas. Eventualmente en casos especiales vamos a la zona de San Ignacio, a Yola. Pero básicamente lo que queremos es mostrar cuál es la realidad en síntesis, en una síntesis semanal, de los aspectos más importantes de cada ciudad, de cada provincia. Es un esfuerzo enorme, pero vale la pena. Y vale la pena sobre todo cuando hay un reconocimiento de esta naturaleza que nos permite conocer de que estamos trabajando bien. Y que en realidad lo que nos obliga a la obtención de un premio de esta naturaleza es como que nos están diciendo hay que dedicarse más, hay que tomar esto con mayor responsabilidad y no como una vanidad de haber obtenido eso. Y bueno, eso ocurrió el 18 de diciembre del año pasado. Es decir, hace 20 días atrás. Y por la noche se hizo una cena de gala para todos los premiados, para todos los que fueron distinguidos, éramos bastante distintos rubros, en deporte también, en política, en educación. Y bueno, me tocó a mí como representante, la cara visible del semanario, digamos, recibir el premio. Es decir, allí con más esmero y quizá usted fue la cara visible, pero también hay un grupo que está trabajando detrás. Hay grupos de personas en Corrientes, en Resistencia, en Posadas, en su mayoría son todos estudiantes de periodismo. A mí me llena de orgullo el hecho de que gente tan joven y tan preparada, digamos, que están en su formación periodística, pero que tienen la oportunidad de reflejar sus ideas en el semanario. Y que seguramente en un futuro van a ser grandes referentes del periodismo. Los compaginadores, los armadores. A mí me toca la tarea de coordinar todo ese trabajo elaborado por ellos. Algunos relevamientos fotográficos que hacemos también con gente amiga. Incluso la misma gente que manda su opinión, que manda la versión de las cosas. Nosotros llegamos hasta La Cruz, arrancamos de la capital, vamos por el centro de la provincia, con la zona de San Luis del Palmar, Cacatí, Loreto, San Miguel, Santa Rosa, Tabaita, Tacuá, Concepción, etc. Y por esta otra ruta, por la ruta 14 sobre el río Uruguay, hasta la localidad de La Cruz y eventualmente hasta Paso de los Libres. Nos falta cubrir algunas zonas como son Montecasero, Esquina, Mocoretá, que están un poquito más alejados y se nos hace un poco más difícil porque en realidad en el armado de un periódico hay que considerar muchas cosas. Primero, cuál es la orientación de la línea editorial que uno va a adoptar, cuál es el objetivo, la finalidad. Bien, ya llegamos al final de esta edición del Magazine 3 con el resumen semanal de noticias, lo más importante que ocurrió en nuestra ciudad. Para despedirnos hasta la semana que viene, nos vamos con la última información. La semana pasada, más precisamente el día viernes, se realizó finalmente la entrega de los ganadores, o la entrega de los premios a los ganadores del bono colaboración organizado por la Asociación de Fútbol de Veteranos de Ituzengo. Mauricio Vistolfi fue el ganador del auto cero kilómetros. Hasta la semana que viene. En la ciudad de Ituzengo, provincia de Corrientes, a los 16 días del mes de enero de 2009, se reúne el miembro de la comisión directiva de nuestra sede social, cito en la avenida Sargento Cabral y 3 de Abril, con el objeto de hacer entrega de los premios bono colaboración a los señores ganadores. A continuación, se va a hacer entrega del segundo premio, con el número 676, de una computadora completa, al señor Sández Humberto. Estamos en presencia también del ganador del primer premio, que consiste en un auto cero kilómetro. El número de cupón, 581. Vistolfi Mauricio, DNI, 22.372.962. Fuerte el aplauso, felicitaciones. Ya seguramente va a poner en marcha el cero kilómetro. Vamos a ver, ahí le entrega los papeles. Agradecemos la presencia de la gente de Telediscusora Itusengó, Radio Líder Itusengó. Ahí está. Bueno, la verdad, vamos a recordar también que el señor Vistolfi Mauricio tiene su primer cero kilómetro. Felicitaciones y aplausos nuevamente. Se merece. Bien, Mauricio, felicitaciones. Humberto, muchas felicidades con su premio. Para nosotros es un orgullo y nos sentimos realmente muy contentos por tenerlos aquí en nuestra casa. La FUBI, somos como recién nacidos, estamos dando los primeros pasos y queremos ser grandes. Por eso que cumplimos con lo que prometimos y creo que hacemos realidad por ahí algún sueño. Espero que sea así, Mauricio, Humberto. A veces soñamos y, bueno, alguna vez se cumplen los sueños. Muchísimas gracias a todos, a todo Itusengó que nos apoyó y si el tiempo nos permite y todo, también el apoyo de la gente para el mes de octubre, estamos entregando nuevamente un cero kilómetro. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!